Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Me saludo yo mismo, saludo a todos los oyentes que están en su programa y el numerolo 027 se va a presentar. Y dice así, la plataforma del show de Duany presenta al numerólogo 027, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York para República Dominicana y el mundo. Y un saludo a Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Nicaragua, España y toda parte del mundo que escuchen este programa. Déjame darle like, apoye mi contenido. Venga, vamos a hacer esta vaina, vamos a hacer esta vaina. Vamos allá, vamos allá. No hay ninguna, va con nadie. Los guaguaguá están moquillados. Rochi R.D. le declara la guerra al fogón que se apagó. Digo que está prendido, pero el chijo que se apagó. ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué baila fogón? ¿No fogón qué se llama? Braulio, Braulio fogón. Braulio fogón. Duro. Braulio fogón. Duro. Braulio fogón, muy bueno. Ey, excelente ese muchacho. Tiene un saoco. Oye, tiene un saoco durísimo. Una estrella, Braulio fogón. Oye, buscando sonido, le ha tirado a Rochi R.D. Entonces el alfa está metido aquí en el medio y dice Rochi, yo buscando la paz, llevándome de gente. Señores, entonces el alfa también está metido en ese lío porque el alfa tiene una estrofa ahí. Hablando de que los millonarios estos, que los millonarios los otros, que no son millonarios o nada. Yo no sé qué lío que tienen ahí. La cuestión es que yo le digo a Santiago Matías, Santiago Matías, mira, yo soy un analista, un estratega, un asesor. No te meten en esos líos. No te meten en esos líos. ¿Verdad, Santiago Matías? De Braulio fogón y Rochi y el alfa, mantente neutral porque después tú vas a quedar embarrado. Recuerda, yo soy un analista, un estratega y un asesor. La mejor jugada es tú dejar que Rochi le tire con letras y el alfa le tire con letras a Rochi porque la guerra ya se armó entre ellos. Dígame a ver qué es lo que. Dale, no, no, no. Dale, señores. ¿Cómo tú sabes? De aquí llegó el número 027, señores. Vamos a aprender esto. Mire, vamos a felicitar, señores, República Dominicana, que siga la seguridad y felicitamos. Ya sé que muchos lo han dicho, pero a Karol G, mi gente de Colombia, Karol G celebrando el cumpleaños. Señores, qué orgulloso me siento yo de ser dominicano cuando yo veo una estrella como Karol G celebrando su cumpleaños en República Dominicana. Viva Quiqueña la Bella, señores. Y otra cosa, otra cosita. Dale. Señores, mirando de hacer el dios que ustedes estaban hablando, Duane, va a grabar con Karol G un temita, pero mira qué bien este muchachito. Sí, pero la marcó. Oye, la marcó. La marcó. Tú viste el video que yo puse ahorita. La marcó. Eh, ¿qué, qué fue? ¿Qué hizo el maestro? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Comparándose con Juan Pablo Duarte. Se está comparando con Juan Pablo Duarte. No, pero seguro fue en broma que lo hizo. Quizás fue en broma. Sí, pero eso es que eso no está sujeto a relajo. Eso no está sujeto a relajo. No, pero ¿cómo usted viene a compararse con Juan Pablo Duarte? Usted se está volviendo loco, eh. Dice numerólogo, dice Angel Dio, fue un desliz numerólogo que dice. Bueno, vamos a la luchacecita, muchachito jovencito, tiene mucha experiencia. Pues sí, entonces, ¿qué más tiene por ahí? Dime, ¿qué más tiene por ahí? No. ¿Qué más hay por ahí? Ah, Vicky G con Juan Pablo Vega grabando su temita, ¿verdad? Sí, pues. A Roche le está yendo súper bien en España. Omega rompiendo en España. La discoteca, ya tú sabes, tendría con Omega por allá. Sí, sí. ¿Qué más me tiene por ahí, dígame? No, ya tú lo tiraste todo. Bueno, le retiraron un video a Manolo Zuna. Por eso lo voy a tocar yo con Ramón Abreu, con respecto a un video que le han tumbado. Y yo creo que ya tú lo dijiste, porque aquí no hay mucha vaina. Aquí estábamos hablando de... Bueno, no, bueno. Ah, mira, tú tocaste un temita, señor. Yo le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que tú tienes que venir, tú tienes que venir como vienen los demás. Tú tienes que venir con tus temas. O sea, tú tienes que venir... No, yo tengo que... No, yo tengo que... Que le dieron a Yailin, la más viral, ¿eh? Fue entre 100 mil a 200 mil dólares, dicho por Sandra Berrocal, que su hija trabaja allá adentro. Y le dieron su prenda, su flor y su cosa. Parece que fue de verdad, no fue intercambio para mí. Se llama Michelle. Trabaja haciendo delivery ahí, tú sabes. Sí. En esa joyería. Y tú te chupaste esa. Y tú te chupaste esa. Bueno, yo lo puedo creer. ¿Tú sabes por qué lo puedo creer? Sí, porque la hija de Sandra Berrocal trabaja en esa joyería y Sandra Berrocal también trabaja con el dueño de la joyería. Ok, eso te avala a tú afirmar que eso es así y que eso es como tú dices. O sea, porque tú estabas ahí. Tú estabas ahí. O sea, entonces... No, porque si sale una información de una fuente, sale una información de una fuente creíble que es Sandra Berrocal, que su hija trabaja ahí, tú sabes que cuando la hija llega a su casa, dice Sandra Berrocal, acá dime chimesito, ¿cuánto fue que gastaron en la prenda, mami? Gastaron 150 mil, 200 mil dólares. Más o menos le puede creer, porque la información sale de madre a hija. ¿Cuánto fueron? Es increíble. ¿Cuánto fueron? No, no, dime cuánto fueron. ¿Eh? ¿Cuánto fueron? Bueno, Sandra Berrocal ayer la vi yo con mis propios ojos. Ella dijo que fue entre 100 mil, dijo primero 100 mil y después dijo como 200 mil dólares, porque había roles, había pulseras, había de toda la vaina. Anuel tiene un juego pesado, Anuel es un tigre que no le duelen los bolsillos para gastar lo que sea. Ese es el problema de ustedes, los gallos locos como tú, que creen todo lo que ven en las redes. Ya tú estás filmando, porque según tú, según tú, la hija le digo a Sandra que eso fue lo que se gastó ahí. Mire, la hija de Sandra, Sandra y tú son unos habladores todos, responsablemente yo. Son unos bosques abiertos, unos bosques aguas, inventando vainas. Duany, la información que tú des se te respeta, pero yo le creo mucho más a Sandra que lo que tú puedas decir. ¿Tú sabes por qué? Porque si mi hija trabaja en una joyería y mi hija me está diciendo que lo que se gastó fue entre 150 mil a 200 mil dólares, ¿a quién yo le voy a creer? ¿a los que trabajan en la joyería? Es que ustedes tienen un problema, que es que ustedes sacan conclusiones por lo que dicen fulano. Señores, ¿qué ustedes creen todo lo que dice una figura? Ustedes lo creen todo, todo. Pero Duany, Duany, fue un millonario como Anuel que les regaló ese dinero. 200 mil dólares para Anuel, 250 mil para esos muchachos no es nada. Ese muchacho lo gana en un bar y así le sobra dinero. Pero vamos a leer ese tema y según Sandra Bero Calzo, que dio su formación, yo simplemente subí a trabajar y yo simplemente... Es que mira, es que mira, es que mira, ok, está bien, Anuel tiene muchos cuartos, pero escúchame, escúchame, está bien, Anuel tiene muchos cuartos, muchos para dar, pero es que ustedes se hacen eco de todos los disparates, como también afirmaron que él le daba 400 mil dólares mensual. O sea, ya ustedes se lo creyeron eso, porque ustedes... Te voy a decir una cosa. Por Dios. Oye, yo como analista... No, no, te voy a decir una cosa. Yo como analista, estrategia y asesor, lo que pasa es que ese tema... Ustedes no lo pudieron dominar bien lo que tocaron ese tema. ¿Tú sabes por qué? No es que Jailín gata los 400 mil dólares mensuales. Es que el manager, el manager de Anuel, que tiene un problema con Anuel, para justificar cuando a Anuel le dice, búscame los chelitos que tú gastaste, que te pasaste. ¿Tú sabes qué le dijo el manager? Bueno, a la mujer tuya, yo gastaba entre 400 mil dólares mensuales. Pero eso lo está diciendo, es el manager de Anuel. ¿Me entendiste qué es lo que? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y tú lo crees? ¿Y tú lo crees? Yo jugué a la lista mientras tengo asesor. Ok, analízame eso. ¿Tú lo crees? ¿Tú sabes por qué yo lo creo? Sí. ¿Tú sabes por qué? Lo que pasa es que Anuel, cuando le está haciendo una auditoría, al cuñado de Arcángel, que no sé por qué Arcángel se está metiendo en esa vara. Arcángel tiene la ventaja. Estoy hablando de Arcángel. Arcángel tiene la ventaja porque el manager de Anuel le va a pasar mucha información. Ah, tú sabes, para perjudicar a Anuel. Oye lo que pasa, Duario. Oye lo que pasa. Mira, Anuel está demandando al manager de él porque le faltaban los chelitos. Había un gasto excesivo de dinero. El manager de Anuel, para justificar el dinero que él estaba gastando, él estaba diciendo que él gastaba mensualmente 400 mil dólares. Pero eso lo está diciendo el manager de Anuel. Eso no es creíble. Eso se va a demostrar en los tribunales. ¿Tú me está entendiendo? Eso es tanta mentira como lo que tú afirmas que Sandra está diciendo la verdad. Adiós, numerólogo. Adiós, usted es un disparatoso. ¿Quién está diciendo eso? El manager de Anuel. Usted es un disparatoso. Aprende de Cuba ese contenido, que tú eres un disparatoso. Aprende, adiós. Bueno. Cuando tú aprendas, tú regresas. No, 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 no. Oye, para terminar, para terminar, la persona que son inteligentes, el comentario que yo estoy haciendo, le van a decir el numerólogo que está diciendo la verdad. ¿A dónde? ¿Usted me está entendiendo? Porque es que el manager de Anuel, oye, Duany, es que el manager de Anuel, el que trabaja con Anuel, es que está diciendo que Yalín tenía 400 mil dólares, que tenía un gasto, pero no puede ser creíble, porque él está justificando el dinero. Oye, el dato que te voy a dar, a que tú no sabes ese dato. ¿Cuál? Óyeme bien. Dale. A veces, la mujer del manager de Anuel pagaba factura cuando el hombre no tenía dinero en efectivo. O sea, si yo hago un robo, si yo hago un robo, yo tengo que justificar dónde yo gasté ese dinero. Porque eso es lo que Anuel quiere, que le digan dónde se gastó ese dinero. Por ejemplo, un arreglo de uñas de Yalín, costaba 450 dólares. ¿Tú me está entendiendo? Quizá iba a Mamikín, iba a Cucu, iba a todo el mundo, pero él está justificando lo que Yalín gastaba. No es que Yalín lo gastaba, él mal y es de Anuel que lo está diciendo. Así es que, recuérdate, yo soy un analista, yo no me tuve un robo. Disparatoso. Yo no me tuve ninguna robo. No, usted lo que es un disparatoso, usted lo que es un disparatoso, numerólogo. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. Sí. Atención, República Dominicana y el mundo. Tú que estás diciendo que Yalín no gastó ese dinero. ¿Cuánto dice Duany Pérez que fue lo que gastó Yalín? ¿Cuál es la información que tú tienes? No, es que yo no puedo decir lo que yo no sé. Yo no soy adivino. Yo no tengo una buena cristal y tampoco estoy con Yalín para arriba y para abajo. Duany, pero si tú no sabes una información, si tú no sabes una información, entonces tú dices, bueno, yo me quedo callado porque tú no tienes ni siquiera un dato cuánto Yalín gastó. Es que usted. O sea, tú estás negando. Dime. Es que usted, Sandra, Yalín, la hija de Sandra, son unos habladores todos. Fuera. Adiós, numerólogo. Me está viendo, lo cual. Adiós, numerólogo. Adiós, numerólogo. Adiós, numerólogo. Adiós. Poniendo huevo ahí a dos manos, a Neudi. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez, Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707. Y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré dos de gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.